Voy a estar donde siempre Por si algún día maduras Y quisieras volver Ya no soy orgulloso Y el amor que te tengo No se va a disolver Aunque me has lastimado Estoy enamorado Es mi única verdad Sigues siendo mi dueña Aunque no me trataste Con mucha seriedad No me voy a ir Voy a anclar mi cuerpo En este lugar Aunque mi tristeza Se haga popular Aunque estés con otro Pisando el altar No me voy a ir Aunque estando lejos Te vaya mejor El llanto en mis ojos Será de rigor Y voy a extrañarte Por siempre Por siempre Mi amor No me voy a ir Voy a anclar mi cuerpo En este lugar Aunque mi tristeza Aunque mi tristeza Se haga popular Aunque estés con otro Pisando el altar No me voy a ir 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 Gracias.